No puedo creer que no es así No puedo creer que me dejé en un abrazo No quiero creer que mi amor se pueda vivir No quiero creer que te vas, te vas, te vas Si a la hora te vas, yo voy a estar contigo Ya no quiero sufrir, no quiero vivir sin ti Ya no voy a soñar, te voy a ir contigo Ya no voy a soñar, te voy a ir contigo Ya no voy a soñar, te voy a ir contigo Ya no voy a soñar, te vas, te vas No voy a soñar, te vas, te vas, te vas No voy a soñar, te vas, te vas, te vas No voy a soñar, te vas, te vas, te vas Por esos lindos ojos te doy toda mi vida Por esos lindos labios te doy todo mi amor Estoy en cuerpo y alma, prendido entre tus blancas Brindándote el cariño con toda mi pasión Que sigan gozando el sabor La cubierta el cariño con toda mi pasión Si me dejo teme, siento más que me atas de oro En tus piernas carizas Tu manera de besarme Tu manera de entregarme Todos tus besos tan calurosos Quisiera de besarte, besarte Y tenerte siempre contigo Decirte que te adoro Y que por ti me entero Que hiciera motivo de este corazón En este enamorado Cautivaste tú a mi corazón Tu forma que me das como Te amo mucho cada día más Que no entienda mi felicidad Cautivaste tú a mi corazón Tu forma que me das como Te amo mucho cada día más Que no entienda mi felicidad Cautivaste tú a mi corazón Tu forma que me das como Te amo mucho cada día más Lo entienda mi felicidad Cautivaste tú a mi corazón Cautivaste tú a mi corazón Tu forma que me das como Te amo mucho cada día más Lo entienda mi felicidad que no enferso Yo meAUC Tu forma que me descarguen En este enamorado Tres de la innovación Tres de las innovaciones Que tenemos para ustedes Con cariño Orridico 정도 Con todo el corazón para ustedes